Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Me mencionaba, ¿hay ya pirómanos detenidos o denunciados en lo que va de esta jornada de incendios forestales? Sí, de los incendios a nivel nacional, lamentablemente que la mayor parte de los incendios son provocados por causa humana, por diferentes motivos. El día de hoy en un incendio que tuvimos en el sector de Las Caleras y el sector de Upare, tuvimos dos personas detenidas, ¿verdad? Aparte de estar controlando el incendio forestal, pudimos hacer una investigación in situ y las pobladoras nos dijeron de las personas que habían sido los responsables y estas dos personas a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente van a ser judicializados para su proceso legal. Culminamos, ¿cuántas hectáreas se han quemado o se están quemando producto de los incendios forestales? Fíjese que todavía no tenemos un dato exacto, estábamos hablando con el ICF y otros actores, ¿verdad? Aproximadamente son un poco más de 200 hectáreas, mañana se va a tomar ya cuando hayamos controlado un trabajo de campo y ahí se va a poder determinar cuántas hectáreas fueron afectadas, pero sí tuvimos la oportunidad de desalojar más de 50 personas en colonias aledañas, ¿verdad? La Montañita, unas residenciales en el sector del oriente y sí, 50 familias pudimos desalojarlas porque estaban en riesgo sus vidas y como le decía, ya aparte de ser hiciendo forestal, fue un incendio de viviendas y con el Cuerpo de Bomberos, COPECO, ICF y voluntarios pudimos, que no hubo ninguna desgracia. Muchísimas gracias al Capitán Raúl Reyes. También me acompaña el subcomisionado de COPECO, don Julio Quiñones. ¿Cuántos sectores han sido afectados en la zona oriental del país y otros que usted tiene anotado? Muy buenas. Muy buenas. Y este era uno de los sectores que todavía no habíamos tenido incidencia como la que vivimos en el sector del latío, pero lastimosamente, y las imágenes a mi espalda realmente son dramáticas. La regla dice que hasta las 6 de la tarde deberíamos de estar fuera de estas zonas porque son peligrosas y es lo que está sucediendo hoy aquí, pero hay casos particulares, como lo mencionaban anteriormente, donde hay familias de por medio, donde hay personas y cuando hay personas, hay que trabajar hasta la hora que corresponda. Entonces, hoy tenemos aquí un incendio, la verdad, de grandes proporciones y si la cifra pudiera andar ahí por las 200 hectáreas, nos va a cambiar la estadística aquí en la capital de manera importante porque entre el Picacho, perdón, la franja del latío, y este estaríamos llegando a 400 hectáreas prácticamente en cuestión de una semana nada más. ¿Se han suspendido las labores después de las 6 de la tarde? ¿Por qué y cuándo se reanudaron, su comisionado? Complicado, visibilidad es poca, el terreno es bastante difícil, no podemos exponer a nuestra gente, hay dentro de esas normas la visibilidad limitada puede exponer demasiado al recurso humano y no es algo que nos interesa, la verdad. Pero siempre se queda personal aquí pendiente en la zona porque hay familias, hay casas, hay viviendas de por medio, ya lo estaba mencionando anteriormente, hace 9, que hubo desalojo de familias, diciéndolo de la mejor manera, para poderlas poner a salvo. Nos pasó lo mismo en el latío, tuvimos que sacar familias de las viviendas por el alto nivel de exposición que había. Así que nos quedamos aquí hasta la hora que sea necesaria, la familia se le va a pedir al final que si se pueden ir a sectores más seguros o familias de algunos parientes, vecinos, amigos que estuvieran en otros sitios, pues tendríamos que hacerlo. Lastimoso lo que estamos viendo y Alex, hay que aprovechar este espacio para poderlo decir. Hay personas que están involucradas con estas cosas, el tema de los incendios, tenemos que decirlo, no es posible que sigamos con esto, o sea, la conciencia ciudadana debe cambiar. Si bien es cierto, nuestras autoridades y la Fiscalía del Medio Ambiente tomará cartas en el asunto sobre aquellos que se han logrado capturar o aquellos que ya se tiene información de quiénes son, pero yo creo que más que eso deberíamos de estar nosotros cambiando nuestra manera de pensar. Esto al final nos afecta a todo, el nivel de contaminación que la ciudad tiene es altísimo. Lo mencionaba Salud Pública, el 30% se ha elevado el número de pacientes con enfermedades respiratorias, y es producto de este alto nivel de contaminación. Mira qué fecha estamos, todavía no concluimos marzo, nos hace falta abril, que se nos pone bastante intenso. Hay mucho bosque aledaño, no solo aquí a la capital, en otros sectores del país, y que la mano del hombre, el 98% de los incendios son provocados, por una u otra razón. Aquí estuvimos trabajando de manera fuerte, desde el 5 de febrero exactamente, haciendo rondas de protección en la carretera para evitar esto que estamos viendo, pero resulta que siempre vino alguien y pone fuego a estos sectores. Así que, lastimoso de verdad, lastimoso vivir estas escenas, lastimoso tener que andar tanta gente, sacrificándose de alguna manera, exponiéndose de alguna manera, para poder poner a salvo familias y la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Subcomisionado de COPECO, don Julio Quiñones, hablando para Noticieros hoy mismo. Licenciado Elgardo Melgar, retornamos con usted a Estudios Principal. Gracias, Alex Lainez, por el informe aquí en la capital. Vamos ahora a San Pedro Sula, un hecho violento, se registró hoy al mediodía. Vamos con los detalles, con elementos nuevos, con Jason Maldonado, hasta el lugar de los hechos. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Elgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Ya en este momento, ubicados frente a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde hace unas horas, ingresaron los cuerpos de Carlos Amilcar Enrique Solís, de 40 años, un comerciante y propietario de un negocio de lácteos y de carne en el municipio de Choloma Cortés, quien según sus familiares, tenía más de 20 años de dedicarse a este rubro en el sector. Y también ingresó Emil Mauricio Canelas Zúñiga, de 29 años, quien según familiares, él tenía dos días de haber llegado a nuestro país, proveniente de los Estados Unidos, supuestamente, a visitar a su familia. Y según lo manifestado por las autoridades policiales, estas dos personas estaban almorzando en el interior de un restaurante, ubicado frente al Boulevard Las Torres, en la colonia satélite, siempre en San Pedro Sula, cuando dos sujetos, dos sicarios desconocidos hasta este momento, ingresaron con arma en mano al restaurante y sin mediar palabras, les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida y los sicarios huyeron con rumbo desconocido. Las autoridades policiales todavía siguen tras la búsqueda de estas personas. Y según lo que se maneja preliminarmente por las mismas autoridades policiales, es que este hecho violento se habría registrado por un supuesto ajuste de cuentas. Ya a esta hora de la noche, los familiares se han hecho presentes de las dos víctimas, principalmente de Carlos Amílcar Enríquez, quien es el comerciante, quien aproximadamente unos 15 a 20 minutos será entregado a sus familiares, aquí en la morgue del Ministerio Público, donde todavía están a la espera, de si va a ser velado en Choloma, donde él residía, o será trasladado hasta el departamento de Olancho, de donde él era originario. Es lo que nosotros le podemos informar. A esta hora no hay detenidos todavía, pero estaremos pendientes de los resultados de las autoridades policiales. El licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros, hoy mismo con este informe. Yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Autoridades investigan supuesta narcoavioneta destruida entre barras de los ríos Ulúa y Chamelecón. Le meten fuego a bosques del sector oriental de la capital que bomberos y fuerzas armadas combaten desde ayer. Salud registra casi 3.000 casos de tuberculosis en el país. Solo en San Pedro Sula se detectan cinco casos a diario. Suspenden para el próximo viernes en Estados Unidos audiencia de presentación de medios de pruebas contra Tony Hernández. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Aparece supuesta narcoavioneta destruida entre las barras del río Chamelecón y el río Ulúa en la playa Liguerito, en Cortés. Las autoridades militares quienes llegaron en lancha a la zona no encontraron rastros de los tripulantes ni del supuesto cargamento que traería. José Luis Herrera tiene los detalles. La noticia del día es presentada por Diumsa. Lo mejor para comprar. Los restos de la narcoavioneta con matrícula N-990-PA fueron detectados por una aeronave con cámara de reconocimiento de la Fuerza Aérea Hondureña. Pero la tripulación no aparece. Recibimos una alerta a través de un equipo de vigilancia y reconocimiento en el sector que nos informaban que una aeronave estaría ubicada a la orilla de una playa en el sector entre Baja Mar y Punta Sal, exactamente entre las barras del río Ulúa y Chamelecón. Lograron identificar a través de un equipo de la Fuerza Aval de Honduras, a través de una lancha, se desplazaron a ese sector y encontraron que efectivamente había una aeronave semidestruida porque todavía se encontraban partes buenas de la aeronave y de igual manera otras calcinadas. La avioneta apareció destruida en un radio de un kilómetro a la orilla de la playa El Higuerito, según las autoridades, en una zona controlada por narcotraficantes que habrían recuperado el cargamento luego que la aeronave cayera a tierra. Desconocemos si venían más tripulantes en la aeronave. Personas muertas no hay. Hasta el momento no tenemos esa información, no sabemos si fue un aterrizaje forzoso, no sabemos si fue un aterrizaje ya coordinado y previo a eso incendiaron la aeronave. Todas estas investigaciones se determinarán posteriormente de acuerdo al proceso de investigativo que se desarrollará. Por la forma y la ubicación donde está, recuerda que en estos sectores son bien solitarios y las condiciones geográficas del terreno pues da lugar para poder aterrizar este tipo de aeronaves que dedican a comercializar droga en el país. La zona es de difícil acceso. Varios miembros de la Policía Nacional intentaron llegar hasta donde estaba la avioneta destruida pidiendo ayuda a los lancheros de la zona, pero estos se negaron por temor a morir. Los restos de la aeronave serán trasladados en lanchas navales hasta las instalaciones militares en Puerto Cortés. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Diunza, lo mejor para comprar. A tan solo 11 días de haber sido lanzada y sin tener aún resultados contundentes, la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano sufrió hoy el primer cambio de comandante, así nos dice Eddie Quintero. La ceremonia de traspaso de mando se realizó en familia. El subcomisionado de policía Eduardo Turcio sustituyó a su par Farid Alán, quien asegura haber trazado la ruta a seguir. Tenemos totalmente mapeado, digitalizado, identificadas las amenazas, las modalidades en estas diferentes ciudades, informaciones que ya se las compartía mi subcomisionado Turcio, que es quien me sucede en el cargo. Así mismo tenemos ya la fuerza totalmente planificada, organizada. La incorporación de nuevas rutas al control de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano es el objetivo del nuevo comandante. Tenemos la dinámica de trabajo ya diseñada y trazada. Efectivamente, pues vamos a ir abriendo algunas rutas, progresivamente se vaya implementando para poder llevar ese grado de seguridad y satisfacción a todos los usuarios que sientan ese ambiente, ese ambiente de seguridad y puedan desplazarse a sus lugares de destino con mayor confianza y la mayor tranquilidad. Los transportistas esperan trabajar de forma eficaz en conjunto con la nueva autoridad en el rubro. Al final de cuentas lo que se quiere es una operación efectiva, no se trata de solo algo visual, sino que también que sea objetiva y que sea funcional. Y ese es el detalle, que hoy se ve una estructura totalmente diferente, en la cual pues creo que hay esa voluntad y esa eficiencia que se requería. La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano inició sus operaciones el pasado 12 de marzo, dando especial protección a las rutas María José Mercado y Ato Robles en la capital de la República. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Don Julián Pacheco es el secretario de Seguridad, atiende una llamada telefónica de Noticieros hoy mismo. Don Julián, señor ministro, buenas noches. Buenas noches, alcalde. Un gusto de saludarle. Gracias, igualmente. Gracias por atender esta comunicación, señor ministro. Tengo tres preguntas para usted, si es tan amable, por favor. La primera de ellas, ¿qué pasó con este cambio del comandante, esta nueva unidad de seguridad del transporte urbano? No duró ni un mes en el puesto. No, él estaba, en realidad ya estaba designado hace como unos dos meses y tenía un problema de salud. Y no está en condiciones, pues, de asumir la responsabilidad que conlleva una actividad esta, porque hay un trabajo muy intenso y hay que estar, pues, en buenas condiciones de salud. Y esa fue la razón por la cual se le cambió. Y, señor ministro, y si Aje sabía que él tenía problemas de salud, ¿por qué se le nombró? Bueno, porque él estaba en tratamiento y creímos que iba a recuperarse. No, 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 no es posible. O sea, se le dio la oportunidad de, a pesar de estar en un tratamiento médico, hacerle frente a la situación y el tratamiento médico no dio el resultado esperado. Así es. ¿Esa es la verdad del asunto? Ese es la verdad del asunto. Entonces, ese es lo que él, y ella se nombró un nuevo comandante para darle un mayor impulso al trabajo, porque es un trabajo muy fuerte en que se va trabajando de manera escalonada. Sí. Señor ministro, ¿tiene alguna información nueva que compartir con nuestros amables televidentes a esta hora, a las 6 con 47, de este hecho violento que se registró hoy en San Pedro Sula, en el que murieron dos hombres en el interior de un restaurante a mediodía? Todavía no tenemos hechos, la policía está trabajando, la policía de investigación, está trabajando el caso, no tenemos ninguna información que nos conlleve a plantear alguna hipotesis correcta. Sin embargo, pues lo que sí le puedo decir es que la policía tomó el caso y estamos tomando las medidas correspondientes para identificar a los posibles hechores. El señor ministro, entiendo que usted estuvo hoy en el sur del país, en Nacaome, en el departamento de Valle, entre otras cosas, entiendo que se reunió, entre otras actividades se reunió con fuerzas vivas, alcaldes de varios municipios del sur del país, especialmente el departamento de Valle. ¿Cuál es el... En primer lugar, ¿cuál fue el motivo de su visita? ¿Tiene que ver con la muerte violenta el domingo anterior del periodista Carlos Gabriel Hernández? Sí, es una de las razones, pero ya han habido otros hechos también en el departamento que se nos ha alterado un poco, ha sido uno de los departamentos más que hemos tenido, la más rompa de casas de homicidios en el país y eso nos ha alterado un poco, las autoridades locales estaban un poco preocupadas y fuimos a hablar con los alcaldes y acá también estuvimos hablando con las autoridades locales y departamentales para uno, para decirles que la policía está trabajando, que no están solos en la zona, que vamos a ir... Fuimos también a escucharles sus inquietudes, sus problemas que tienen, todo en el campo de seguridad y para tomar algunas decisiones que nos conlleven a mejorar el servicio de la policía en la zona. Señor ministro, ¿qué información tiene usted en relación a la muerte del comunicador social? ¿Ocurría el domingo anterior? Bueno, ya la DPI ha tomado un avance importante, está trabajando con el Ministerio Público, ya hubo dos capturas de sospechosos, sin embargo, pues se está haciendo todo el proceso legal correspondiente con la Fiscalía correspondiente también para concluir si ellos son los responsables o tienen algún vínculo con este caso. Lo importante es la reacción de la autoridad y en eso estamos sobre el caso y estamos con todo el empeño y todo el esfuerzo y toda la logística necesaria para que este caso no se quede impune. ¿Tiene usted alguna idea preliminar, alguna hipótesis de la muerte del periodista? Mire, sí hay alguna hipótesis, pero el tema es que no puedo tampoco yo revelar datos porque torpecería la investigación, además está en manos del Ministerio Público ya la situación y la DPI entregó las evidencias encontradas al fiscal de turno y esa es la Fiscalía ya que tiene el proceso de verificación de las evidencias si corresponden o no al caso. Sí, entiendo que uno pueda dar quizás detalles de la hipótesis, de la línea de investigación que lleva en este momento la policía de investigación, pero ¿nos puede confirmar si la muerte de él se debió al ejercicio de la profesión? No sabemos, Melgar, porque como le digo, no, yo no puedo dar criterios que los investigadores están manejando y los fiscales también, entonces lo importante es que ya encontraron una pista y vamos sobre esa pista y esperamos pues concretizar la investigación y encontrar los culpables. O sea que en todo caso no se descarta el hecho que la muerte de él esté ligada al ejercicio de su profesión. Sí, no se descarta, o sea, no podemos descartar ninguna hipótesis y esa es la primera hipótesis es esa, pero esperamos que no sea esa la razón y esperamos que sea otra razón porque ya eso conllevaría otros problemas. Sí, usted nos podría confirmar, señor ministro, si Carlos Gabriel Hernández había solicitado y si había recibido algún tipo de protección. Bueno, con la policía no, la policía tenía una buena relación en la zona y siempre estuvimos pendientes de sus actividades también. Por lo menos en el caso de la policía yo no tengo ningún dato, no sé si a los demás instancias como el CONAVE o el mecanismo de protección del Ministerio de Derechos Humanos haya llegado, pero cuando esto sucede y las solicitudes son enviadas a la Secretaría de Seguridad, estas son cumplidas de manera inmediata. Señor ministro, ¿usted podría anunciar si en las próximas horas ahora más detenidos por la muerte del periodista Hernández? Estamos trabajando, o sea, ya lo demás que queda ya son diligencias que el Ministerio Público tiene que ordenar a la policía para hacer, pero sin embargo la policía está haciendo su trabajo y no descartamos que haya más capturas. Si recibió usted algún tipo de información hoy durante su visita a NACAOME en el departamento de Valle, si hay otros periodistas u otras personas que le reportaron a usted a los líderes comunales que están siendo amenazados a muerte? Bueno, por lo menos hoy ninguna persona, ningún comentario al respecto e incluso hubo periodistas en la reunión, se atendió también la prensa en la zona, se estuvo hablando con ellos, ninguno me manifestó ninguna preocupación o ninguna amenaza al respecto. ¿No le reportaron a usted? No me reportaron y tampoco los periodistas estoy platicando con algunos de ellos y nadie le... ¿No le informaron que estaban recibiendo amenazas a muerte? No, que tenga conocimiento no. Señor Ministro, ¿es la extorsión en este momento el mayor problema que enfrenta la policía? Es una de las causas de la extorsión, pero también tenemos el narcomenudeo que es un problema que se nos ha... Es una epidemia que tenemos ya en... Especialmente ya en el área rural donde se... Pequeñas poblaciones donde se no ha incrementado el consumo de drogas especialmente en marihuana y esto no genera otro tipo de... de hechos que son la violencia por control de... de venta de la luz y no geno y eso no genera que muerte. ¿Qué es lo que está más... Aparte de la extorsión el narcomenudeo también es un problema. ¿Qué es lo que más está afectando a la población ahora mismo? ¿La extorsión o el narcomenudeo? Depende del área. Me gratis en áreas como Mayagua o como Teguciaco puede ser extorsión pero en otros lugares es el narcomenudeo. En otros es igual la extorsión y el narcomenudeo porque a veces están vinculados. ¿Usted comparte la propuesta la propuesta del presidente de aumentar presupuesto en seguridad para tener más policías? Es que el problema es que a medida vamos creando sistemas se van creando unas... ya van apareciendo más problemas por eso yo le diría que hace dos años el principal problema nuestro eran los homicidios. Los homicidios se nos han reducido bastante o sustancialmente pero nos han aparecido otro tipo de problemas como el narcomenudeo y también como la violencia intrafamiliar especialmente en el área rural que se nos está generando una gran cantidad de muertes igual que los suicidios entonces la policía a medida va creciendo tiene que ir creando unidades especializadas en tratar este tipo de problemáticas y no es que no tengamos los recursos suficientes sí tenemos que trabajar con lo que tenemos pero estamos haciendo el esfuerzo porque crecer más y tener mejores unidades para darle mejor respuesta a nuestra población pero no me dijo si está de acuerdo o no con esa tesis de aumentar presupuesto en seguridad ese es un tema político Melgari nosotros somos ministros somos subordinados y tenemos que acatar las disposiciones del mando usted cree que en este momento señor ministro los militares deben continuar apoyando a la policía en labores de seguridad sí porque tenemos muchos problemas todavía en algunas zonas algunas zonas que están todavía no hemos logrado por ejemplo como Lancho que tenemos problemas hemos avanzado bastante por ejemplo Colón por ejemplo gracias a Dios que son zonas donde hay bastante presencia militar porque son zonas geográficamente muy incomunicadas y se necesitan pues las herramientas o los medios o la logística que tienen nuestras armadas para poder ejercer presencia en estos sectores y si es necesario todavía la presencia de nuestros soldados en las calles apoyando a la policía nacional ¿cuánto tiempo cree usted más debería estar los militares apoyando a la policía en labores de seguridad? Bueno no le diría un tiempo perentorio pero sí le puedo decir que la policía por ejemplo ahorita ya tiene 17 mil funcionarios y para el 2022 debemos de ser 26 mil entonces cuando tengamos ya ese nivel de talento humano capacitado equipado y todo entonces creo que ya las fuerzas armadas pues podría irse ocupando de áreas específicas o la policía militar pero también eso depende de los ambientes geopolíticos y de los ambientes sociales que se nos genera en el país puede ser que pacifiquemos rápido la situación en el país y solo sea la presencia de la policía pero se nos puede complicar otras situaciones o sea vivimos en un ambiente impredecible en el aspecto social entonces predecir desechas yo diría mejor que estén y tenerlos ahí que nos ayuden y no que los saquemos y que tengamos pues que la policía vaya a ir perdiendo algunas áreas en el cual pues no no tiene control total he escuchado algunas versiones bueno especulaciones aclaro en el sentido de que el sector militar estarían ya buscando la opción de regresar a los cuarteles que no hay mucha disposición de continuar en la calle ¿es cierto esto? no yo nunca he escuchado eso y además los soldados como le digo son disciplinados y son de esas son decisiones políticas al más alto nivel y si los soldados se necesitan hasta ahí yo sé que los soldados van a estar ahí no tengo ninguna duda señor ministro gracias por atender esta comunicación a la hora de tuya gracias señor secretario de seguridad don julián pacheco elementos de la agencia técnica de investigación criminal ati continuaron hoy con el aseguramiento de una vivienda y un apartamento en la capital de los implicados en el caso denominado la caja chica de la dama estos son los detalles con flavio pavón en la residencia de los hidalgos fue asegurada una vivienda propiedad de gloria carina díaz hernández pareja sentimental de saúl escobar a tempranas horas de este viernes en la mañana específicamente se realizó el cuarto aseguramiento que fue realizado en la residencia de los hidalgos aquí se aseguró una vivienda propiedad de una de las parejas sentimentales del señor saúl escobar puerto tal como nos los informaban los agentes y fiscales de ufesigmasi y los agentes de la ati que están en este trabajo de inspección y también posterior aseguramiento de todos estos bienes que como les repito concluyen ya con este apartamento en esta zona exclusiva en los condominios eco vivienda también fue asegurado un apartamento propiedad de mauricio mora cuñado de la ex primera dama rosa elena de lobo con este último aseguramiento fueron cinco los que realizó la ati después que el pasado miércoles un juez de privación de dominio ordenó la acción legal para la defensa legal del imputado la unidad fiscal especial contra la impunidad de la corrupción ufesig pretende enjuiciar a mauricio mora a como de lugar para mí son presiones si este tribunal absuelve como va a absuelver si por orden de la masa hay otro aseguramiento sobre las mismas personas ese es presionar para buscar una sentencia condenatoria por lo menos así lo veo yo y así lo va a ver la población que no sabe mucho de derecho actualmente se realiza el juicio oral y público contra rosa elena de lobo por los delitos de lavado de activos y ocho delitos de fraude asimismo a mauricio mora y saúl escobar por ocho delitos de fraude en el desvío de 16 millones de lempiras flavio pavón noticieros hoy mismo hacemos un contacto ahora en directo con claudia almendares aquí en la capital claudia buenas noches muy buenas noches edgardo así es hoy continúa en horas de la tarde este juicio oral y público en contra de la ex primera dama rosa elena bonilla lobo y dos personas más al finalizar este juicio que reiniciará el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana edgardo como ya es acostumbrado el ex mandatario de la república y esposo de rosa elena bonilla porfirio lobo sosa se refirió a diferentes temas lo escuchamos a continuación no a mí no me han invitado además yo no soy del ala oficialista yo soy de la oposición al oficialismo del partido nacional yo no voy a andar en nada en que esté el oficialismo porque no es yo voy por otro lado en ninguna en ningún evento que lo inviten hasta las elecciones sí ahí sí vamos a ir todos los que estemos unidos en el partido nacional contra los oficialistas vamos a ir todos a ningún evento del partido nacional donde esté el oficialismo se va a presentar aunque esté invitado a expresidente lobo depende lo que sea si me invitan para ir a debatir con cualquiera de ellos sobre los temas nacionales sobre la doctrina partidaria sobre la forma dictatorial o pónganlo usted represiva con que están gobernando que violenta los principios del partido nacional a cualquier evento voy es el contrario no y que o sea yo no voy a ir a que voy a hacer entiendo así que que lo reconozco como autoridad legítima legítima porque están ahí porque ganaron las elecciones pero usted pierde la legitimación cuando usted violenta los principios de su partido ¿ha perdido legitimidad el gobierno del actual presidente? ahí después ya día los principios partidarios dígame si lo siguen o no lo siguen ¿ha perdido legitimidad? vamos a ver dice el primer principio del partido nacional dignidad de la persona humana ¿respeta a este gobierno la dignidad de la persona humana? no el bien común ajá si somos la sociedad más más infeliz de la región entonces significa que la gente no se siente bien entonces ¿dónde es el bien común? vamos al tercero la solidaridad ahí ¿dónde está la solidaridad? los mismos pobres emigrantes que van ahí a Estados Unidos en busca de mejor suerte en lugar de ser solidarios con ellos el gobierno empieza a volarles ahí que eran unos delincuentes que eran unos aquí que eran unos allá o sea cosas que no pueden ser y el cuarto que es la subsidiariedad que es la participación de los diferentes grupos entonces ¿dónde está también eso? todo es de arriba hacia abajo no hay diálogo con la gente no es el plan de nación no existe entonces ¿dónde están los principios del partido nacional y dónde anda el gobernante? muy alejado de los principios partidarios entonces cuando alguien deja de actuar como debe de hacerlo pierde legitimidad igual que un presidente cuando un presidente y le da la constitución de la república cuando un presidente no se conduce de la manera adecuada en todo el marco constitucional como así juró también pierde legitimidad ¿le parece extraño que a estas alturas el ministerio público el CNA no haya procedido a investigar las denuncias de corrupción en contra de la familia presidencial? bueno es que ahí lo que tiene usted es una evidencia clara de lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que en Honduras hay una justicia selectiva ajá y eso es lo del año pasado 2018 y en este año se ha visto mucho más enfatizado ese tema entonces todos estos organismos como yo he insistido no denuncian nada del 2014 para acá 2014 para atrás corrupción y demás 2014 para acá o sea 2014 2015 16 17 18 y ya en el 19 no hay actos de corrupción según los organismos que tienen un millón de líneas de investigación y según nosotros que denuncian Honduras está cambiando se habla de una vida mejor yo no dudo que está bien el programa vida mejor pero si quitaran a las ONGs en medio que son una carga burocrática sobre esos programas y que se presta mucho problema incluso de que puede haber hasta corrupción como ha sido denunciado entonces quiere decir que muchos otros recursos en lugar de ir a los pobres van a otras personas ¿y quiénes son los dueños de esas ONGs? ustedes bien saben yo no sé yo tampoco yo solo sé lo que he escuchado ¿qué ha escuchado usted? he escuchado y que la autoridad se le deviene obligada a investigar y yo estoy seguro que los del millón de líneas deben tener todo investigado que no lo digan es otro tema ya van varios requerimientos fiscales presentados por la oficina y en esos seis meses que uno de los de uno de los acusados en el caso Pandora denunció nuevos implicados en este proceso judicial y el ministerio público no ha presentado ni siquiera líneas de investigación al respecto bueno es que el caso Pandora es un caso muy interesante y le evidencia a usted la justicia selectiva ¿cómo es posible que estén todos los coordinadores departamentales enfrentados a la justicia? que eso le garantizo no sabían de dónde venía el dinero el único que sabía de dónde venía el dinero de dónde lo recibió es el Comité Nacional de Campaña y quién está del Comité de Campaña enfrentado a la justicia y está el candidato enfrentado a la justicia no hombre entonces lo único que sabían eran ellos ¿por qué no están enfrentados a la justicia? quiere que sea selectivo claro es lo que la gente se pregunta pero como le digo nadie denuncia eso bueno ¿considera usted que la ofensiva y la masa y pueda presentar requerimientos antes de su mandato que se termine el mandato? yo le digo una cosa si usted me pregunta quiere que se vaya en la masa y le digo no hay que ayudar a aquellos sin ¿cómo decirle? porque de repente los que están es mal rodeados y de repente están por su desconocimiento de la realidad nuestra no están usando bien la pero se imaginan ustedes que se vaya la masa de aquí y que quedemos en manos solos nosotros de estos que están gobernando bueno ahí va el primer periodista preso muchos se ríen ah no yo no porque yo soy acá no yo no porque yo soy acá va a ver usted hoy va uno mañana va otro pasado va otro no pueden ser indiferentes porque mire usted el caso cuando Rosa empezó no ve como es la primera dama y ahí vinieron vienen otros 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 bueno hasta los empresarios ahí usted miró la reacción de ellos porque es que no podemos en la sociedad callar lo que es que se violenten los derechos humanos usted le pasó información a David Romero sobre la OSA David tiene un David tiene un equipo de investigación que yo no sé cómo hace yo lo que asumo y hoy supongo es que muchos que trabajan en el gobierno que son inteligentes y muy hábiles sacan copias de todo entonces cuando hay algún problema pues lo entregan ¿a dónde lo van a entregar? creo que David es de los pocos que denuncian y que le da trámite a las denuncias se lo entregan a él entonces ¿qué es lo que deben hacer todos los funcionarios? sacar copias hombre porque el día de mañana no porque hay que sacar copias porque si no sacan copias van a estar desprotegidos porque los van a arrimar y los van a arrimar sin ninguna justificación más que para exhibir usted no sacó copias es que el presidente no administra hombre es el problema el presidente es el que coordina la administración a la invitación Edgardo que hacía referencia en la primera parte de esta entrevista el expresidente Porfirio Lobo Sosa es el evento que se desarrolla a esta hora en un hotel capitalino que se trata del primer congreso de presidentes del partido nacional en donde están reunidas las máximas autoridades y que según Porfirio Lobo Sosa no fue invitado sin embargo aquí en este lugar en donde se está realizando ese evento se encuentra la silla de que recibiría al expresidente Porfirio Lobo Sosa sin embargo él no se hizo presente Con esta información Edgardo regreso con usted Gracias Claudia Almendarias Los tribunales en materia de corrupción programaron para el 29 de marzo la audiencia de declaración de imputado para los implicados en el caso de corrupción denominado Patuca 3 No comparecer alguno de ellos sin duda alguna pues ya se estaría emitiendo una medida coercitiva por parte del juzgado No obstante para este día han sido citados todos y se estaría realizando esta audiencia a partir de las 9 de la mañana este día viernes 29 En el Día Mundial contra la Tuberculosis las autoridades de la Secretaría de Salud revelan que en el país por lo menos unas 2.886 personas sufren de esta enfermedad que es mortal si no se detecta a tiempo y no se cumple con el tratamiento adecuado La población masculina en edad económicamente activa es la más afectada principalmente en San Pedro Sula Cortés Tegucigalpa Lloro Atlántida Santa Bárbara y Choluteca donde el país ha venido trabajando para prevenir esta enfermedad que es una enfermedad prevenible que se tiene cura porque se tiene un tratamiento y que no podría ocasionar la muerte si las personas fueran diagnosticadas a tiempo y ponerles un tratamiento de decirle a los pacientes que han estado en tratamiento con tuberculosis que no abandonen su medicamento porque al abandonar el medicamento ya le hacen resistencia a estos medicamentos y tienen que pasar a una fase con medicamentos más agresivos para poder en ellos curar lo que es la tuberculosis La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por un vacilo que se transmite a través del aire y que afecta diferentes órganos del cuerpo en especial a los pulmones que presente malestar general fiebre intensa intermitente lógicamente con sudoración externa y en el transcurso de la semana vaya perdiendo pesos y lógicamente una tos productiva con dificultad respiratoria que se presente al centro de salud la tuberculosis se transmite a través de la tos de las gotitas de saliva que estamos practicando aquí inmediatamente si usted anda en la defensa baja o está un poquito con enfermedad crónica podría adquirir la enfermedad pero si estamos en un ambiente ventilado como esto sería difícil pero si estamos en un ambiente cerrado entonces lógicamente podría contar la enfermedad en unos 15 a 21 días después de la exposición los sectores más vulnerables son los reos migrantes trabajadores en las maquilas trabajadores de salud población indígena afrodescendientes población menor de 5 años y diabéticos denis salgado noticieros hoy mismo alarmante incremento de tuberculosis es diariamente detectado en el norte del país al menos 5 nuevos casos de pacientes se ven a diario afirman las autoridades especialmente en san pedro la mayoría de estos casos son hombres mayores de los 50 años las autoridades de salud confirman que 430 pacientes son atendidos al mes en el departamento de tuberculosis del centro de salud Miguel Paz Barahona aproximadamente diagnosticamos de 3 a 5 casos diarios en los cuales unos pertenecen a nuestras comunidades y otros son totalmente aledaños nosotros recibimos pacientes de los diferentes departamentos del país en los cuales nosotros tenemos el deber de hacerles enlace para poder recibir su tratamiento en los diferentes lugares donde corresponden Gustavo Alfredo Rodríguez vive con VIH sufrió de tuberculosis pero después de un tratamiento largo y costoso se recuperó este año en agosto voy a llegar a 36 años de ser un paciente viviendo con VIH SIDA el SIDA tampoco no mata si uno se bebe los medicamentos al pie de la letra como dicen los médicos yo estoy aquí 12 personas dijeron que yo me iba a morir y ellos ya están bajo la tierra y yo sigo gozando de la gloria de Dios el contagio de tuberculosis se propaga rápidamente por contacto con personas enfermas también con animales situación que preocupa a las autoridades de salud si presenta sintomatología como tos de más de 15 días fiebre sudoración nocturna pérdida de peso puede acudir a las unidades de salud para poder brindarle toda la atención a la población y queremos decirles que los exámenes para la detección de la tuberculosis es completamente gratuita los síntomas de esta enfermedad son fiebre tos estupro con sangre y dolor en las articulaciones se recomienda al paciente ponerse en tratamiento de inmediato y en su hogar o trabajo apartar vasos platos cucharas o tenedores utilizados por el enfermo además colocarse un cobertor bucal para evitar contagiar a otros miembros de la familia jose luis herrera noticieros hoy mismo vamos a un corte comercial en el noticiero pero cuando regresemos la audiencia estaba programada para hoy sin embargo se reprogramó para el próximo viernes 29 de marzo es la audiencia del caso de tony hernández en una corte federal en nueva york los detalles en unos minutos estamos en todas las redes sociales twitter facebook instagram snapchat transmisiones en vivo información inmediata y de interés un espacio de libre expresión desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora síganos sea parte de nuestra comunidad y manténgase bien informado el universal méxico reciben a amlo con protestas en acapulco por estancias infantiles alrededor de 50 personas le gritaron fuera fuera al presidente de méxico andrés manuel lópez obrador a su llegada al puerto donde se celebra la convención bancaria prensa libre guatemala linchamiento son un síntoma de debilidad del estado el linchamiento de dos hombres ocurrido el jueves en el bulevar el naranjo zona 4 de mixo puede ser un síntoma peligroso de que el estado continúa sin cumplir su papel de brindar protección la prensa gráfica el salvador dejen que el proceso camine y podamos deducir quien está tras esta canallada magistrado acusado de agresión sexual el magistrado escalante días está citado para el próximo martes a enfrentar la audiencia inicial en su contra la fiscalía lo acusa de agredir a una niña de 10 años la prensa nicaragua la CID ya entregó la lista de 647 presos políticos a la dictadura de daniel ortega de esta lista la CID ya arrestó a las personas que han sido excarceladas en dos momentos por el régimen orteguista la nación costa rica luis miguel en costa rica una gran voz con altos y bajos en un espectáculo el cantante mexicano se entregó en el escenario del estadio nacional con una amplia lista de canciones y algunos delices en su presentación y la prensa Panamá Panamá y Colombia establecen acuerdos en seguridad comercio turismo y salud Dorina Murillo noticieros hoy mismo mujer que acompañaba a un motociclista muere al ser colisionados por un autobús en la ciudad de Choluteca Javier Palma tiene los detalles una mujer perece arrollada y queda atendida bajo un autobús de la ruta urbana que recorre la colonia Julio Midense Las Arenas y el hospital ella se trasladaba en esta motocicleta como copiloto así lo dio a conocer quien conducía dicha motocicleta que por suerte logró salir ileso el bus me arrebató me chocó a mí me tiró el bus encima la víctima respondía al nombre de María Isabel Álvarez Herazo de 36 años originaria y residente de la comunidad del Marial en Choluteca el accidente se registró frente a las instalaciones del complejo judicial de esta ciudad yo soy el dueño de la motocicleta usted iba con ella cuando sucedió esto es correcto si yo iba con ella por su parte el director de la policía municipal atribuye que este accidente se debe a la irresponsabilidad del transporte y al horario impuesto yo lo he dicho y lo mantengo pues de que el problema de estos transportes urbanos es el horario que ellos llevan caminan a exceso de velocidad llegan a los mercados ellos se llevan de encuentro a quien sea no hacen un alto y miren lo que pasa las consecuencias que pasa parcamos nosotros unas estaciones allá no las respetan o sea es de balde pues el transporte quiere que le den la razón y no la tiene pues miren estas consecuencias que pasan eso se da por venir pendiente del celular o pendiente de un horario que traen ellos en Choluteca a través de Televictoria Javier Palma noticieros hoy mismo vamos ahora con Mayagua el ministerio público regional de esa ciudad logra la detención judicial de un agente de policía activo acusado de violación a una joven en la esperanza en Tibucá Nelly Martínez tiene la información ministerio público regional como Mayagua logra la detención judicial del policía activo Noé Argenis Orellana acusado de violación a una mujer en la esperanza en Tibucá quien decidió presentarse voluntariamente para enfrentar el proceso penal es policía activo asignado al departamento de Tibucá según el requerimiento fiscal estos hechos habrían ocurrido el 18 de marzo del presente año en el sector de Tibucá donde en una vivienda donde laboraba la víctima llegó el policía y la tomó por la fuerza llevándola a una de las habitaciones donde habría consumado el delito posteriormente la amenazó con dañar la integridad física de una persona cercana a ella si continuaba comunicación con esta persona por lo cual a pesar de las amenazas la víctima llegó al ministerio público a interponer la denuncia Según las autoridades existen los suficientes indicios de que el policía cometió el hecho Se tienen elementos como la declaración testifical de la víctima en este caso evaluaciones que se realizaron también a través de medicina forense a la víctima y con base en ellas el ministerio público presentó el requerimiento fiscal Sobre este mismo caso en las últimas horas se ha dado a conocer que el tío del imputado ha sido detenido ya que la víctima fue sustraída de su vivienda y no se sabe nada de su paradero Un equipo de la ATIC se encuentra en las investigaciones de este caso Para Noticieros hoy mismo desde Canal 22 en Comayagüe en cámaras Marvin Corea les informó Nelly Martínez En libertad se defenderá el exdiputado por el departamento de Choluteca Roger Arquimides Quirós quien el año anterior fue acusado de defraudación fiscal al introducir desde Alemania un vehículo de lujo en el año 2007 Un zafarrancho se formó la mañana de ayer en la farmacia del hospital Mario Catarino Rivas después que una paciente de la tercera edad se palabreara con un empleado de atención a pacientes y la fémina lo abofeteara y le quebrara los lentes el enardecido empleado le dio un puñetazo a la mujer y le abrió la cabeza Por una orden de arresto emitida en el departamento de Choluteca por el delito de hostigamiento sexual hoy fue capturado un policía preventivo asignado a la posta del sector Rivera Hernández en San Pedro Sula por elementos de la agencia técnica de investigación criminal Detención judicial fue decretado hoy en los juzgados sanpedranos en contra de dos colombianos por el delito de tráfico de drogas Estos fueron capturados el pasado lunes en Puerto Lempira gracias a Dios ambos guardan prisión en la cárcel de máxima seguridad en Ilama Santa Bárbara El próximo miércoles se emitirá el fallo en contra de cinco personas acusados de matar y quemar a un ganadero y a su capataz el pasado 10 de noviembre del 2016 en Santa Cruz de Yojoa los implicados podrían purgar una pena de 20 a 30 años de cárcel En una asamblea realizada en San Pedro Sula donde participaron alcaldes de los municipios del departamento de Cortés se puntualizaron temas de interés como el dengue y la lucha para exterminar el zancudo además de la realización de centros de movilidad urbana entre otros José Luis Herrera Noticieros hoy mismo La audiencia de presentación de medios de prueba por parte de la Fiscalía de Estados Unidos en contra del exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández fue suspendida y reprogramada para el próximo viernes 29 de marzo a las 12 y media hora de Nueva York así lo ha confirmado las mismas fuentes de la Corte de Estados Unidos La audiencia fue aplazada hoy debido a problemas familiares de uno de los abogados defensores del señor Tony Hernández Asimismo se conoció que las partes discuten cuando iniciará el juicio En el caso de la defensa solicita que este juicio contra Tony Hernández se inicie hasta octubre de este año a raíz de la cantidad de información que están recopilando La audiencia de presentación será entonces el próximo viernes 29 de marzo en una corte federal en la ciudad de Nueva York El señor Tony Hernández está acusado por los delitos de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la cocaína conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína y declaraciones falsas a agentes federales según la fiscalía de Nueva York es la fuente que origina la información vamos a un corte comercial en el noticiero pero cuando regresemos un hombre mató a su hijo de apenas cuatro días de nacido porque no dejaba de llorar las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en noticieros hoy mismo síguenos en twitter arroba hoy mismo tsi duncan 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 world vision en el marco del día internacional del agua presentaron los resultados de la campaña el café que hace la diferencia este proyecto nos sentimos muy orgullosos como marca ya que nosotros como grupo intura estamos comprometidos con contribuir al desarrollo de las comunidades cafetaleras que están en el corazón de nuestro negocio y contentos de poder estrechar lazos con organizaciones internacionales como world vision que nos permiten llevar agua segura saneamiento básico que son baños dignos también capacitaciones en higiene y mejora de la calidad de vida y salud de muchas familias en las zonas cafetaleras del país más de 350 niños han adoptado nuevas prácticas de higiene y ahora cuentan con baños dignos en sus escuelas y ecofiltros para consumo de agua limpia y segura visitando nuestro restaurante Dunkin Donuts a nivel nacional comprando su café Dunkin original que es un café 100% hondureño con eso ustedes se unen a hacer la diferencia porque con ese porcentaje de la venta que logramos con ese café Dunkin original o café Dunkin original con leche contribuimos a que se puedan lograr en conjunto con World Vision más de esos proyectos el impacto positivo que se ha logrado con este proyecto permitirá que este año Dunkin Donuts y World Vision lleguen al departamento del paraíso en estas zonas cafetaleras donde el grupo Hintura está trabajando nosotros también tenemos intervención y son zonas muy difíciles de acceder y son estas personas y principalmente los niños y niñas que viven en estas zonas cafetaleras son las que más necesitan acceso a agua pura porque están padeciendo de muchas enfermedades diarreicas principalmente enfermedades en la piel y también carecen de mucho saneamiento básico digno y también de comportamientos buenos o apropiados para la higiene Dunkin Donuts agradece la preferencia de sus clientes ya que gracias a ellos se logra cambiar la vida de cientos de niños vamos ahora a San Pedro Sula con Jason Maldonado Buenas noches licenciado Descartes de Melgar televidentes de noticieros hoy mismo Televisentro y Emisoras Unidas apoyando a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer ya en Expocentro está todo listo para que mañana los hondureños puedan asistir a disfrutar del festival Noche del Sabor Andrea Díaz coordinadora de los voluntarios háblenos más acerca de esto para que vengan los hondureños buenas noches gracias gracias por el espacio pues súper contento porque ya estamos a pocas horas de nuestro gran evento Festival Noche del Sabor a beneficio 100% de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer hemos estado ya en los preparativos finales como ustedes pueden ver va a ser una noche espectacular es mañana la cita es mañana sábado 23 de marzo aquí en San Pedro Sula en la Cámara de Comercio así que aprovechamos a invitar a todos los que no tienen su boleto aún a que lo adquieran en las oficinas de la Fundación o en supermercados coloniales aquí en San Pedro Sula así que para que no se pierdan esa gran noche donde por primera vez vienen dos artistas internacionales tenemos a Bacilos Zion y Lennox tenemos es un festival gastronómico en donde participan con nosotros más de 15 restaurantes de la ciudad entonces empieza desde las 6pm así que es una noche realmente inolvidable no se la pueden perder y sobre todo que estarán apoyando a esta gran causa como lo es la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer así que mañana tempranito todos los hondureños no importa la parte del país tienen que venir a disfrutar y deleitarse de este concierto y las diferentes comidas así es no se la puede perder habrá música comida diversión o sea que realmente no se la pierdan y siempre tener en mente que están apoyando esta gran causa así que los invitamos a todos a que adquieran su boleto ya estamos a pocas horas así que apúrense adquieran su boleto y apoyen a esta gran causa ¿dónde los pueden comprar? en supermercado colonial aquí en San Pedro Sula y en las oficinas de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer muchas gracias a Andrea Díaz quien es la coordinadora de los voluntarios de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer licenciado Edgardo Melgar televidente de noticieros hoy mismo con esta noticia positiva yo retorno con usted a estudios principales bien gracias Jason Maldonado para verificar que el pescado seco que se vende está en buenas condiciones autoridades de la Fiscalía de Protección al Consumidor han realizado hoy una visita a puestos de venta de mariscos en la Feria del Agricultor en el Estadio Nacional junto a otras autoridades estos son los detalles las autoridades anuncian que en los locales que se encuentre producto en mal estado será decomisado bueno vamos en conjunto con Dijepesca que tiene la autoridad para levantar el producto y luego nosotros como Protección al Consumidor proceder administrativamente con las sanciones respectivas para que los consumidores puedan identificar cuando el pescado seco está en mal estado deben observar las siguientes características el color el olor con textura y que no esté húmedo cuando un producto se puede estar en mal estado es porque presenta un color no de repente un poco raro como quien dice que pueda ser color rojo no es un color apropiado del pescado lo más especial es que la gente tiene que tener cuidado es que el producto no esté mojado o que no tenga color rojo verdad bueno el olor si es importante también con la única diferencia de que los pescados tienden a cambiar también un poco de olor dependiendo el tamaño de ellos cuando el pescado es de un tamaño bastante grande el olor siempre un poco más fuerte la contextura también bueno la contextura también verdad que tenga una contextura fuerte es cuando el producto está en óptimas condiciones verdad debido a que en esta temporada la mayor demanda es para el producto de mariscos las autoridades anuncian que los operativos continuarán durante los próximos días en los diferentes mercados capitalinos Dennis Salgado noticiero hoy mismo vamos ahora de nuevo con Claudia Almendares en un hotel capitalino Claudia buenas noches buenas noches nuevamente Edgardo en compañía del designado presidencial Ricardo Álvarez porque la cúpula del partido nacional se encuentra reunida hoy en un evento de que se trata este evento buenas noches muy buenas noches Edgardo muchas gracias mira hoy creo que es una fecha histórica en el partido nacional donde se le está haciendo un reconocimiento a Osvaldo Ramos Soto un líder indiscutible en nuestro partido que tiene todas las características de un hombre luchador que se fuerza que trabaja que ha sido realmente pieza fundamental en los triunfos del partido y eso obviamente es algo que nos motiva hoy aquí a los 298 presidentes de comités locales algunos siendo alcaldes y venimos a hacerle un reconocimiento a él ha venido Ricardo Maduro ha venido el presidente Oliva ha venido Reinaldo Sánchez que es quien convoca esta reunión ha venido el alcalde Calidonio Tito Afura la verdad que muy contentos de tener aquí un encuentro donde el nacionalismo se ha reunido hoy entreviste a Porfirio Lobos y antes de eso también quiero comunicarle Edgardo que aquí se encuentra presente y está disertando en este instante el actual presidente de la república Juan Orlando Hernández sin embargo más temprano tuve la oportunidad de entrevistar a don Porfirio Lobos Sosa me decía que él no fue invitado a este evento lo que vimos acá es que en una de las sillas de este sector de este lugar si estaba el nombre de él ¿qué pasó? ¿por qué él no se hizo presente? bueno yo también soy invitado no soy de los organizadores del evento y lamento que no esté aquí Pepe Lobo es partido nacional Pepe Lobo es un expresidente del partido que dejó una serie de hechos históricos en la democracia de nuestro partido y en el fortalecimiento de la democracia de Honduras es alguien que yo respeto alguien que yo admiro y que me solidarizo constantemente con él crea lo que voy a preguntar ¿por qué no está acá? debió haber estado acá y si no lo invitaron definitivamente fue un craso error también mientras mientras se realizaba también esa entrevista más temprano con el actual o con el expresidente Porfirio Lobo Sosa dijo que él era miembro de la oposición del partido nacional hace unos instantes el presidente de la república hizo referencia a que aquellos que están en la oposición traicionan a la patria y traicionan al partido ¿cómo toma usted esa declaración? ¿y en cuál de los dos sectores se queda usted? no mira yo creo que dentro del partido lo que hay y evidentemente el que no quiera darse cuenta es que si hay diferencias personales pero en ningún momento sentí por lo menos yo de que la declaración del presidente Hernández vaya dirigido al presidente Lobo yo por lo menos no lo interpreto así y quiero dejarlo por lo menos constancia en este medio de que la interpretación que usted hace no es la que yo recojo él lo dice en general porque muchas veces se ha dado de que en una alcaldía que un diputado pensando más en su alcaldía o en su diputación hace alianzas con la oposición para sacar más votos por ahí lo vi yo porque si ha pasado antes el presidente Lobo pueda que tenga diferencias como lo sabemos pero es un hombre que va a trabajar porque el partido vuelva a ganar las próximas elecciones y eso no tengo la más mínima duda al respecto ¿habrán elecciones internas o se hará nada más por candidato único como se ha venido especulando? Yo le digo se la tiro de esta manera le apuesto un almuerzo de que si van a haber elecciones internas en el partido nacional ¿Usted qué dice? Vamos a estar ahí pendiente para verificar que eso ocurra Bueno, pues yo sí creo o sea, eso es lo que quiere el partido no le vamos a quitar el derecho al nacionalista a definir ese derecho universal e individual de escoger libremente a quien quiere que sea su candidato y luego su presidente y su alcalde y su diputado así que en ese aspecto puedo decirle el grupo de amigos que estamos trabajando a nivel nacional en noviembre a más tardar de este año vamos a tener una asamblea popular nacionalista a donde vamos a hablar de tres cosas uno una nueva propuesta a lo interno del partido dos una propuesta de cómo vamos a reinventar Honduras y tres a donde se va a escoger el candidato de este grupo de esta fuerza de este movimiento que ya está en los 298 municipios del país algunos dicen que pueda que sea yo pero yo no he tomado mi decisión y eso también le puedo hacer una apuesta que ahí vamos a ver y al final voy a respetar lo que diga el nacionalismo lo que digan mis seguidores no lo que yo quiera hasta el momento que ha analizado ¿será usted parte de esos precandidatos presidenciales o se añadirá usted o será parte de otro movimiento? Mira lo que sí he dicho y lo siento y lo presiento es que un día voy a ser presidente de Honduras pero para eso tiene que estar en las elecciones internas y luego salir electo en esas elecciones y puede ser ahora o puede ser entre 5 años o puede ser dentro de 9 años o puede ser dentro de 13 años no sabemos nunca se sabe pero lo que sí puedo decir es que voy a seguir trabajando para mantener a mi partido unido luchando por el sector agrícola de nuestro país el sector café que está tan fuertemente afectado y los otros sectores de granos básicos que están igualmente afectados voy a seguir llevando una lucha en ese aspecto agradecemos muchísimo por haberse tomado el tiempo de acompañarnos en esta noche el gato con esta información voy a regresar con usted bien gracias Claudia autoridades del partido libertad y refundación del partido libre vieron a conocer hoy la creación del instituto de formación política e ideológica para fortalecer las bases del partido así lo dice Manuel Escoto el anuncio lo hizo hoy el coordinador del libre y este instituto tiene un objetivo la formación es necesaria es parte de un proceso que lo demanda toda la la militancia y el pueblo hondureño y el posicionamiento político en este momento de la crisis salvaje que está viviendo Honduras con la aplicación de un modelo neoliberal extractivo militarista eminentemente mercantilista que oprime al pueblo hondureño y genera todos esos procesos de corrupción y de violencia es necesario entonces tomar conciencia que el pueblo tome conciencia de sus derechos y que eso le permita emanciparse eso le permita liberarse para eso se crea el instituto de formación política e ideológica la iniciativa está enfocada en exigir desde las bases sobre los problemas del país y sus soluciones hoy damos vida al instituto de formación político ideológica que tendrá la misión de extender a todos los rincones de la patria los elementos necesarios para crear una conciencia crítica de nuestro pueblo este paso gigantesco inicia con la declaración del carácter irrevocablemente socialista de nuestro partido esto es parte de fortalecer las bases del partido según sus militantes todo aquel que aspira a un cargo de elección popular en libre debe pasar por un por un módulo por un curso de formación política es necesario para comprender en que estamos recordemos que vivimos en un país que donde durante 50 60 años han enajenado al pueblo y le han sembrado la idea de que el socialismo es malo entre las funciones del instituto de formación del partido libertad y refundación están fortalecer las bases dar a conocer los problemas del país y exigir sus soluciones refundación de la patria entre otros Manolo Escoto noticieros hoy mismo la sección económica es presentada por Banco Ficosa siempre un paso adelante vamos ahora con Eduardo Coto Tábora en La Concha en el barrio Paparaona en San Pedro Sula un monitoreo de los precios de los productos de la canasta básica pero también Eduardo de los precios de los productos de la temporada así es Edgardo televidentes de noticieros hoy mismo buenas noches papel y lápiz porque aquí tenemos los precios de los productos de la temporada camarón sin cabeza grande del golfo 150 lempiras con cabeza a 110 lempiras la jaiba a 9 lempiras la unidad la tilapia roja a 45 lempiras la libra y el pescado en este caso robalo a 75 lempiras me acompaña don Selvin Vianueva ya hay pescado seco aquí en La Concha en la feria de la agricultura y artesano del barrio Paparaona de San Pedro Sula buenas noches buenas noches si hay pescado seco el robalo está a 120 hay cecina de 80 y hay de 90 lempiras precios muy accesibles accesibles a lo que es el consumidor sanpedrano bueno y los otros productos a como se está vendiendo Selvin rebaja tenemos en lo que es los productos solamente el repollo de 1 y 2 lempiras desde el tomate que estamos dando a 7, 6 lempiras y hasta 8 lempiras zanahoria 8 repollo a 5 y 6 lempiras bueno se mantienen entonces los demás productos en lo que es la verdura sí porque el brócoli y el coli está a 10, 12 lempiras bueno muchas gracias don Selvin Vianueva Edgardo televidentes de Noticeros hoy mismo también hay que indicar que los lácteos se mantienen en comparación a la semana anterior aquí no se ha registrado alza como se está dando en los mercados sanpedranos y el cartón de huevos lo encuentra desde 60 lempiras hasta 80 lempiras la libra de frijol rojo a 13 lempiras el maíz la libra se está vendiendo a 6 lempiras estos son los precios de los diferentes productos de la canasta básica familiar aquí en la feria de la agricultura y artesano del barrio Paz Barahona de San Pedro Sula conocido como La Concha Edgardo Contigo hasta los estudios de Noticeros hoy mismo La sección económica fue presentada por Banco Ficosa siempre un paso adelante Gracias Eduardo un total de 79 reos miembros de la pandilla 18 fueron trasladados hoy bajo extremas medidas de seguridad de la penitenciaría nacional en Támara a la cárcel de máxima seguridad El Pozo 2 ubicada en Moroselí El Paraíso el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario Germán Macnil explicó que estos traslados obedecen al cumplimiento de la ley del sistema penitenciario que indica que los reos de alta peligrosidad deben permanecer en los centros penitenciarios de máxima seguridad Las autoridades que conforman fusil en el litoral atlántico del país realizaron una inspección este día en el centro penal de barrio inglés de esta ciudad de la Ceiba en la cual se decomisaron 32 celulares 8 parlantes con dispositivo bluetooth varios cargadores tarjetas de cheat 2 mini reproductores de música MP3 3 cuchillos hechizos y 29 envoltorios con supuesta hierba seca marihuana estas acciones policiales se llevaron a cabo desde tempranas horas de la mañana esto periódicamente para evitar de que pues mantengan lo que son aquellos objetos prohibidos dentro del recinto desde tempranas horas están realizando lo que son inspecciones dentro de este centro según las autoridades del orden esta acción es parte de la operación morazán número 2 que se ejecuta desde hace unos días en los distintos sectores del caribe hondureño en la Ceiba Naum Monge noticiero hoy mismo la ciudad de Cihuatepec que sede del primer festival del café creado como primer objetivo de aperturar nuevos mercados y oportunidades para los productores y así tener precios justos para este sector de gran interés para la economía del país las charlas se trata del climático tipo de café como lo pueden preparar como lo pueden fermentar depende de la altura como le pueden sacar rendimiento al café y estamos contentos por el arranque de este festival que nos ha permitido reconocer la calidad de nuestro producto desde la ciudad de Cihuatepec que para noticieros hoy mismo Omar Valenzuela el movimiento ambientalista más realizó un acto lúdico en el parque central de esta ciudad de Santa Bárbara en la celebración del día mundial del agua que se celebra hoy 22 de marzo estamos aquí porque hoy 22 de marzo es el día mundial del agua y el agua a quien afecta directamente son a los cuerpos y las vidas de las mujeres estamos viviendo un fenómeno de no solamente de escasez de agua sino de contaminación del agua en el departamento de Santa Bárbara y lo que nos preocupa enormemente es la masiva otorgamiento de planes de manejo forestales para el aprovechamiento del bosque esta organización ambientalista pida que separen los permisos de otorgamiento de operaciones de cortes de árboles que han sido afectados por el gorgojo cristian molina en cámaras alexi gutiérrez noticieros hoy mismo esta es una noticia de última hora mucha atención en efecto es una noticia de última hora se trata de la captura de individuos que pretendían provocar un incendio forestal vamos con los detalles de la información con Alex Lainez Alex buenas noches buenas noches nuevamente licenciado Melgar en efecto el agente de las fuerzas armadas de honduras Alberto rodríguez nos confirma esa detención de dos personas por qué delito y dónde exactamente muy buenas muy buenas como le consultamos ahí los detuvimos en el sector de la sabana provocando nosotros veníamos de controlar un incendio y en el momento ahí los encontramos provocando otro incendio donde se les dio detención a dos personas dos ciudadanos de sexo masculino de aproximadamente 20 a 22 años de edad estas dos personas ya fueron remitidas a las autoridades correspondientes para darles el trámite correspondiente no estamos ahorita aquí los tenemos el core 7 entonces estamos en investigación todavía entonces los vamos a remitir a audiencia los nombres de las personas y exactamente el lugar donde fueron detenidos el lugar es el lugar de la sabana carretera de paterique los nombres todavía no los tenemos aproximadamente porque no portaban trajeta de identidad pero en eso está en investigación ahorita ellos intentaban iniciar un otro incendio forestal sí los hallamos aproximadamente el incendio donde los capturamos ahí tenía aproximadamente como de 30 segundos donde le habían provocado el fuego ¿cómo los encontraron? ¿qué estaban haciendo? en el momento que los encontramos estaban como aproximadamente como unos 3 metros retirados donde habían provocado el incendio ya habían iniciado ¿y qué les decomisaron? gasolina fósforos papeles ¿qué les decomisaron? economizamos una cajita de fósforo y cigarros y unos portaban machetes ¿y gasolina? no gasolina no portaban solamente los fósforos y con eso provocaron el incendio muchísimas gracias al oficial Alberto Rodríguez elementos de las fuerzas armadas ¿por qué cree que querían provocar este incendio cuando ustedes venían de justamente controlar otro? posiblemente ellos son realmente ellos provocaron incendio pero no estamos en investigación todavía ¿es la primera vez que ustedes encuentran este tipo de hechos sobre todo en el lugar donde ustedes controlaban una escena un siniestro de tal ¿cuál es el mensaje que dejan a la ciudadanía sobre todo por los incendios que están a nivel nacional? el mensaje es que no sigan provocando incendios de esta manera porque los perjudica a todo el pueblo hondureño gracias agente de las fuerzas armadas de honduras el agente Rodríguez hablando para noticieros hoy mismo licenciado Melgar retorno con usted al estudio principal gracias a Alex vamos ahora a San Pedro Sula con Jason Maldonado Jason efectivamente licenciado Delgado Melgar televidente de noticieros hoy mismo lo último de noticias se registra en el municipio de Choloma donde a esta hora de la noche se reporta la muerte de una persona y según testigos los que estaban presentes en este lugar un ciudadano la víctima que está aquí supuestamente estaba asaltando a unas féminas cuando de repente el conductor de un vehículo se paró y al ver la acción del ciudadano que estaba asaltando a la fémina sacó su arma y sin mediar palabra le disparó en reiteradas ocasiones y huyó con rumbo desconocido estamos hablando que ya a esta hora las autoridades han llegado hasta este punto debido a que la víctima andaría entre unos 20 a 25 años supuestamente como dicen los testigos sería un asaltante el que habría muerto en este punto frente a la colonia Las Torres sector López Arellano en Choloma Cortés ya estamos a la espera de que las autoridades también de medicina forense puedan venir hasta este punto verificar también la información de que es un supuesto asaltante y asimismo confirmar cuál es la identidad de la persona que ha muerto en este punto no se reportan tampoco personas detenidas referente a quien le disparó al supuesto asaltante en el municipio de Choloma con este informe de último momento yo retorno con ustedes a estudios principales muy bien gracias a Jason Maldonado en San Pedro Sula de hecho nos quedamos en San Pedro Sula porque anoche fue inaugurada en el campo Agas en el centro de convenciones del campo Agas en San Pedro Sula la feria tecnológica agroindustrial feria tecnológica agroindustrial con un cóctel donde participaron productores de todo el país estos son los detalles con el fin de promover la tecnificación de los productores de toda Honduras anoche se realizó un cóctel para inaugurar la feria tecnológica agroindustrial en el campo Agas en esta ciudad vamos a tener un producto financiero al 9.5% de interés anual plazos para tractores y camiones hasta 7 años en equipos hasta 5 años descuentos de fábrica y lo más importante vamos a tener en un solo lugar toda la maquinaria disponible en Honduras para que el productor pueda tomar ahí la mejor decisión de que es lo que más le conviene la feria tecnológica culmina mañana en la cual se pretende mover unos 100 millones de lempiras en el sector pretende mover 100 millones aquí hemos tenido el apoyo de Banprovi y un banco privado para poder hacer este esfuerzo de bajar la tasa de interés el objetivo final es ese que realmente la gente tenga acceso a la tecnología de punta que pueda llevarla a ser más eficientes las unidades productivas en un mundo que cada vez es más competitivo en esta feria los productores contarán con la mejor tecnología para equipar sus haciendas José Luis Herrera Noticieros hoy mismo Wilson Ortega es de los jóvenes que al mal tiempo buena cara este joven de 34 años de edad a pesar de sus limitaciones físicas desde sus 16 años se dedica a entrenar niños y jóvenes en el área del fútbol para liberar la sociedad del alcohol y las drogas en San Luis Comayagua miraba mucho joven fumando bebiendo y otra de las cosas que más me motivó a hacer este proyecto fue que fui al campo a ver unos partidos y miré bastante joven que era discriminado no le daban oportunidades Néstor Castillo Noticieros hoy mismo La Comisión Municipal de Prevención de Accidentes Comapra 2019 en el municipio de Damlí tiene contemplado ya la reunión con los dueños de balnearios y patronatos que elaboran pozas naturales en los diferentes ríos en Damlí para el próximo 27 de marzo con la finalidad de establecer ya los lineamientos que pregonarán durante la Semana Santa para apostarle a cero muertes por ahogamientos y accidentes de tránsito para prevenir vamos a montar una campaña masiva a través de los medios de comunicación a través de de folletos que vamos a entregar a las pobladores para prevenir todo este tipo de accidentes ese es el objetivo primordial desde la zona oriental para noticieros hoy mismo les informó Kenia Cáceres los precios de las verduras mantienen una estabilidad en la feria de la Empirita de esta ciudad de la Ceiba en comparación a la semana anterior a pesar de que todos los años para Semana Santa se ponen cara los productos ahorita se están manteniendo la papa está a 10 la libra el repollo está a 10 la libra el ajo está a 15 la ristra el ayote a 10 el patasillo a 10 el gilote a 10 el chile a 12 y a 15 la mayoría de los productos se están manteniendo al precio mientras los productos lácteos como el queso y la mantequilla en la próxima semana presentarán rebajas en la Ceiba van a un monje noticieros hoy mismo no hay tiempo no hay tiempo para más solo para agradecerles el favor de su atención buenas noches y que estén bien este es el resumen de noticias un comerciante de lácteos y carne y un amigo suyo que hace dos días había llegado a Estados Unidos fueron ultimados a balazos por dos sicarios en el interior de un restaurante en la colonia satélite en San Pedro Sula autoridades investigan una supuesta narcoavioneta destruido entre barras de los ríos Ulúa y Chamelecón pero no aparecen los tripulantes ni el supuesto cargamento de droga que traía los bomberos y las fuerzas armadas cumplen dos días de esfuerzos para lograr controlar el incendio que ha destruido numerosas hectáreas de bosque al oriente de la capital por el sector de la montañita las autoridades de salud en Tegucigalpa revelaron que en el país se registran casi 3.000 casos de tuberculosis mientras que en San Pedro Sula las autoridades sanitarias dijeron que en el centro de salud Miguel Paz Barahona se detecta un promedio de 5 casos a diario la audiencia de presentación de medios de prueba por parte de la fiscalía de Estados Unidos en contra del exdiputado hondreño Juan Antonio Tony Hernández fue suspendida y reprogramada para el próximo viernes 29 de marzo confirmaron medios estadounidenses la extorsión y el narcomenudeo son los principales flagelos que combate la policía en el país dijo el secretario de seguridad Julián Pacheco quien es del criterio que la policía militar debe continuar apoyándolos este fue el resumen de noticias de noticias ¡Gracias!